¡Amarilla! 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 Sebastián, únicamente que soy yo Si se la sabe a Cante ¡Eh! 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 ¡ No puedo estar la lluvia, Se va a estar la noche, No puedo estar la playa, No puedo estar la lluvia, Se va a estar la noche. Ya no eres para mi espada, Que yo ayer, Ayer me tocaba, Ayer me tocaba, Que yo te diviertes y en mi climax. No puedo estar la noche No puedo estar la playa, No puedo estar la lluvia, Siga que no me hagas nunca Con tu fecha de noche Con mi habitación de la playa Con mi habitación de la lluvia Siga que no me hagas nunca Ya no sé, ya no sé Qué va a pasar Ya no sé, ya no sé Qué va a ser Ya no sé Qué va a pasar Ya no sé, ya no sé Qué va a ser ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!